venga acércate ven acá para acá en este vídeo te voy a hablar de prueba social y por qué es tan importante para poder ir escalando los ingresos en tu negocio así que todo sobre la playa sobre prueba social ahí dentro y te gusta el contenido de este canal y no te quieres perder ningún vídeo suscríbete al canal y activa la campana para poder recibir las notificaciones cada vez que publico un vídeo nuevo ok prueba social primero porque es tan importante la prueba social porque para tu negocio tienes que entender que el mejor marketing que puedes tener es un cliente que habla bien de los servicios que has prestado a este cliente un cliente feliz un cliente que has transformado un cliente que está súper entusiasmado por lo que ha logrado gracias a tus servicios y es el mejor marketing que puede existir decir cosas buenas sobre ti mismo no funciona de tener a otros que prescriben tus servicios otros expertos pues es algo mejor pero no es definitivo en cambio un cliente que de forma casi espontánea comparte su amor y su momento de felicidad gracias al servicio que le has ofrecido y brindado esto no tiene no tiene precio es priceless como dicen los americanos entonces mucha gente comete el error de poner el foco en la generación de ingresos y en la captación de clientes antes de tener esta prueba social con lo cual si estás arrancando desde la nada yo te voy a recomendar al menos durante tres o seis meses poner el foco realmente en lo que es la producción de valor en el mercado si arrancas desde la nada tendrás que dejar muchas semillas en el mercado para que la gente poco a poco entienda mejor lo que es tu propuesta entienda por qué eres distinto en el mercado y pueda ver realmente que eres capaz de aportar al mercado entonces no estoy diciendo que tienes que trabajar gratis yo creo que esto es dañino para la autoestima pero lo que sí podrías hacer es diseñar un paquete corre y a partir de ahí cuando empiezas para captar tus primeros clientes ofrecer un descuento brutal del 50% poniendo la gente en un grupo beta en el que vas a ir produciendo los materiales de tu de tu solución poco a poco con ellos teniendo muchísima interacción y feedback con ellos yo creo que es es fundamental que tengas el foco puesto en en hablar con el mercado y en tratar de sistematizar lo que son estos comentarios con la gente que puede colaborar contigo con lo cual pues mi recomendación es la siguiente no dudar responder a todos los comentarios espontáneos que pueden surgir si tienes un canal de youtube en youtube en facebook o la gente que te contacta por correo electrónico y siempre pues dedicarle algo de tiempo buscando de alguna forma capitalizar sobre lo que estás haciendo si ayudas a alguien a resolver un problema aunque este problema sea muy muy pequeño es probable que te va a responder a través de un mensaje de whatsapp un comentario en facebook o un correo electrónico y tú podrás utilizar este material tal cual a nivel de comunicación para pues comunicar con el mercado otra recomendación que te dejo declarar la prueba social es es mejor copiar una 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 un extracto de pantalla en vez de tú compartir un texto redactado la gente se fía más de un texto escrito explícito entonces coge el mensaje de whatsapp coge el mensaje de facebook sube en una foto y luego añade algo de comentario y comparte también tu felicidad en poder ayudar a estas personas ok entonces pon menos el foco en la generación de ingresos al principio y pon más el foco en en aportar valor ayudar a la gente escuchar lo que son sus necesidades responder a las dudas que ellos pueden tener y cuando vas a empezar a querer vender pues piensa en esta idea de del lanzamiento semilla es decir ofrecer un programa con un descuento muy muy grande de tal forma que tú puedas ir preparando los materiales y tener feedback todas las semanas con tus alumnos con lo cual imagínate un programa de ocho sesiones pues vas a tener una sesión a la semana vas a invitar tus alumnos del grupo beta una vez de la semana en un webinar en el que vas a dar tu masterclass y al final vas a hacer una sesión de preguntas respuestas y además podrías incorporar un formulario de feedback después de la masterclass para que te asegures que el contenido que has proporcionado es de calidad y que no deja preguntas sin respuestas ok entonces todas estas estos materiales debías obsesionarte luego para poder comunicar también sobre los feedbacks que te dan tus alumnos mira la primera venta es seguramente la más complicada que vas a tener en toda la historia de tu negocio entonces tienes que afrontar este este reto con máxima confianza te garantizo que una vez que consigues tus primeros clientes vender será mucho más fácil porque puedas contar con una prueba social unas referencias que te van a ayudar a captar más clientes con lo cual muchas muchos casos en la vida los primeros pasos son los más complicados mindset ponen el foco en ayudar no en generar dinero si te ha gustado este vídeo puedes darle un like y compartirlo con tus conocidos y ahora que te tengo aquí me encantaría que dejase es un comentario y que me digas que te ha parecido este vídeo y y y y y y y y